El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, se comprometió el lunes a trabajar porque cada vez más gente tenga acceso a Internet, a pesar de que los reguladores indios acaban de prohibir uno de sus programas. Zuckerberg está en Barcelona para participar en el Congreso Mundial de Telefonía Móvil, donde ha desvelado otros planes para su compañía. 2.000 expositores y cerca de 100.000 visitantes. El Congreso Mundial de Telefonía Móvil está considerado uno de los eventos más importantes en el sector de las telecomunicaciones. Cada una de las salas está repleta de tecnología, desde coches automáticos a dispositivos de realidad virtual, algo que Mark Zuckerberg cree que será la gran plataforma del futuro. El fundador de Facebook también desveló un nuevo proyecto para acelerar la evolución tecnológica. Al liberar el código fuente, todo el mundo en el sector puede compartir lo mismo que nosotros. Esto significa que la demanda sube, el volumen sube y los precios bajan. De este modo, no solo se acelera la innovación, ya que todo el sector colabora, sino que la eficiencia se dispara. Las empresas chinas están bien representadas. Shanbin, presidente de China Mobile, el mayor operador de telefonía móvil del país, pronunció un discurso sobre el explosivo crecimiento del sector en 2015. Con las redes 5G en el horizonte, se espera que la expansión continúe. China Mobile ha pasado de ser un operador tradicional de telecomunicaciones a liderar la industria, promoviendo Internet, entre otras cosas. En relación a las redes 5G, China Mobile juega un papel muy importante a la hora de establecer el estándar de la industria y promover el ecosistema con nuestros socios. Huawei ha aprovechado para presentar una nueva tableta, el MateBook, que espera que le ayude a desarrollar su imagen de marca a nivel mundial. En el mercado de los dispositivos, hemos crecido en los últimos años hasta el tercer puesto. El año pasado, nuestros ingresos por dispositivos sumaron 20.000 millones de dólares. Nuestros productos están muy bien diseñados y muy bien hechos. Son tan buenos como los mejores del mercado. Queremos seguir creciendo. Es un evento global y China es un país muy importante en el sector de la telefonía móvil. Creemos que este año tenemos más de 100 empresas chinas aquí. Estamos entusiasmados de tener a estas grandes compañías chinas en nuestro evento. Se espera que haya unos 34.000 millones de dispositivos conectados a Internet para 2020. El mercado es competitivo, pero como demuestra este show, también cada vez más innovador. CCTV en Español.